La Asociación Libertea pone en marcha una iniciativa pionera en Orihuela desarrollada únicamente por familias de niños con trastorno de espectro autista, más conocido como TEA. La asociación encargada de fomentar el desarrollo de las personas con trastorno del espectro autista, Libertea, lleva a cabo esta iniciativa que surge a raíz de conocer las necesidades y dificultades de sus hijos en cuanto a la comprensión de su entorno. La actividad está desarrollada únicamente por familias de niños con TEA y con la colaboración y empatía de los comerciantes del municipio, y consiste en la colocación de aproximadamente 686 pegatinas con pictogramas en los comercios de Orihuela que deseen participar. Los pictogramas son una herramienta sencilla pero a la vez eficaz para explicar a una persona con TEA el espacio que le rodea. Una herramienta que permite una accesibilidad cognitiva inmensa y que facilita la comprensión y el bienestar de los niños con esta discapacidad. A su vez se ofrece accesibilidad cognitiva a personas con cualquier tipo de diversidad funcional, personas mayores e inmigrantes, consiguiendo que Orihuela sea más accesible. Es una iniciativa muy necesaria, son aproximadamente 686 pegatinas las que distribuiremos por todos los comercios de Orihuela y queremos también mencionar que los pictogramas son una herramienta que es muy sencilla pero a la vez es muy importante para las personas con autismo para que entiendan el espacio que les rodea. Es una herramienta que permite acceder a una accesibilidad cognitiva inmensa y que facilita la comprensión y el bienestar de los niños con esta discapacidad. A su vez ofrece también una accesibilidad cognitiva no únicamente al colectivo de personas con trastorno del espectro autista sino también a niños con y sin diversidad funcional, a personas mayores, a inmigrantes y se trata de impregnar Orihuela de pictogramas y hacer de Orihuela una ciudad mucho más accesible. Desde Libertea han invitado a los comercios a que compartan el pictograma de su comercio en las redes sociales de la asociación, consiguiendo por otro lado dar visibilidad al trastorno del espectro autista y es que no hay que olvidar que uno de cada 68 niños está dentro del TEA. A día de hoy es la discapacidad infantil de mayor prevalencia. Vamos a utilizar un hashtag que se llama mi comercio es accesible e invitaremos a los comercios a que compartan el pictograma de su comercio en las redes sociales de la asociación, consiguiendo por otro lado dar visibilidad al trastorno del espectro autista. No debemos olvidar que el TEA es una discapacidad muy desconocida para mucha gente pero es la discapacidad con mayor prevalencia en niños. Uno de cada 68 niños nace con trastorno del espectro autista. Estamos en una época muy bonita, las puertas de la Navidad y es una época muy oportuna para facilitar la comprensión de la vida de nuestros pequeños propiciando su bienestar y por tanto el bienestar nuestro que somos sus familias. A veces es muy importante que pequeños gestos marquen la diferencia y la buena voluntad y pequeños gestos como este pueden cambiar el mundo. Esta misma mañana han comenzado a colocar los espectrogramas que han facilitado a los comercios oriolanos. La respuesta y la aceptación ha sido muy positiva. Gracias. Gracias. Gracias.